La vida que deja atrás Iñaki Urdangarin en 10 imágenes. La sombra de la cárcel cerca más que nunca a Urdangarin. Esto es todo lo que se perdería el cuñado de Felipe VI si entrase en prisión. Las cartas están sobre la mesa y boca arriba e Iñaki Urdangarin aguarda impaciente la resolución de su caso, una situación que se vuelve insostenible con el paso de los días y que le empuja cada vez con más fuerza a prisión. Pocos o ningún argumento le quedan y la última bala la gastó su abogado este pasado miércoles. Mario Pascual ha pedido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo la absolución del marido de la infanta Cristina, argumentando que ya viene bastante condenado por la sociedad y determinados medios de comunicación. El alto tribunal es el encargado de resolver los recursos presentados a raíz de la sentencia del caso N.O.O.S., que involucra al que fuera duque de Palma en siete delitos por los que fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por la audiencia provincial de Palma. El futuro se tiñe de negro para Urdangarin y en poco menos de un mes se conocerá si sus huesos van a parar a la cárcel o no. La Semana Santa será dura tanto para él como para su familia. Nada que ver con las que ha disfrutado estos últimos años. Desde que saltó a la fama como un gran jugador de balonmano, a su majestuosa vida junto a Cristina de Borbón, las vacaciones en Baleares o la tranquilidad de sus paseos en bici en Ginebra, Suiza. Si se confirma su entrada en prisión. Todos estos recuerdos se borrarán de un plumazo. Repasamos en diez imágenes todos los buenos momentos que Iñaki Urdangarin dejarías atrás. Gracias.